graficar dos enteros un quinto entonces entonces necesitamos dos gráficos que tengan cinco partes iguales listo así primero a ver acá está un gráfico pero dice dos así que otro y siempre para la fracción otro más listo ahora a ver necesitamos como dice afuera dos gráficos completamente pintados a ver empezaré con los que están debajo de acuerdo a ver se le puede pintar de cualquier color de acuerdo puede ser anaranjado etcétera listo aquí están dos enteros ahora un quinto o sea una sola parte de esto y listo acá entonces tenemos dos enteros y un quinto y